Mi nombre es Óscar Meneses y soy director del grupo Semillas de Majagua. Semillas de Majagua inició como una propuesta pedagógica cuyo objetivo era mejorar los índices de convivencia en jóvenes y en niños a través de prácticas musicales. Nosotros tenemos un grupo que se llama Majagua, es un grupo conformado por adultos, por músicos de la Universidad del Valle, del IPC, de Bellas Artes y hacemos música del Pacífico pero la combinamos con elementos un poco más modernos. Quiere decir que el nuevo grupo que se formó es como una semillita, como un arbolito pequeño que nace de Majagua, que precisamente Majagua es un árbol, es un árbol que crece en la costa pacífica, de ahí se sacaba una fibra que era la que antiguamente usaban para colocar sobre el tablado de las marimbas, lo que actualmente es caucho, antes era una goma que salía de la Majagua. Digamos que en el contexto de los niños y de los jóvenes la música del Pacífico es un poco desconocida, en términos generales todo lo que tiene que ver con música colombiana es prácticamente desconocido, los bambucos, las cumbias, era un lenguaje nuevo y para ser tan nuevo entre los chicos creo que ha sido muy bien aceptado, ahorita veo como que lo disfrutan. Particularmente en este grupo es muy chévere porque los compañeros, o sea, hay una muy buena convivencia, uno se ríe mucho y además me gusta mucho la música del Pacífico porque es muy movida, muy chévere. Me llamó mucho la atención la forma de expresarse de los del Pacífico, su forma que tocan la marimba, sus técnicas que tienen, me pareció interesante poder aprender todo esto. Lo que me llamó la atención fue que yo quise aprender más sobre la cultura del Pacífico porque la verdad yo no tenía ni idea de esto y pues por medio de la música que aprendía y de los instrumentos típicos que aprendí a tocar, entonces ahí me iba acercando un poco más. Móvela, piedra, móvela bien, José, porque allá abajo, ahí vengo, chupé. Móvela, piedra, móvela bien, José, porque allá abajo, ahí vengo, chupé. Semillas de Majagua ha estado en el Festival de la Plaza del Mono Núñez, el festival que se hace en Ginebra, allí fue invitado dos veces, en el 2011, en el 2012, ha estado en el Petronito, que es como el hijo del Petronio desde el año 2011 hasta este año, en el 2014, también estuvo, o sea, durante los cuatro años consecutivos. El proyecto que tenemos para el 2015 es llevar a los chicos del Semillero a hacer un recorrido por el Pacífico. Ellos son un grupo que está tocando música del Pacífico, pero que son de Cali, son de la ciudad, son de la selva de concreto. Entonces, muchas de las letras, mucho de lo que hablamos tiene que ver con ríos, con peces, con playas, que no conocemos. Creemos que la música del Pacífico es una música que tiene muchísimos otros elementos más que el sonido. O sea, uno tiene que estar en un arrullo, uno tiene que estar en una fiesta en Timbiquí, uno tiene que ir a Guapi, para que eso también haga parte de su identidad, y eso es lo que queremos con estos jovencitos. Definitivamente el arte y particularmente la música, pues es una herramienta que permite que las fronteras desaparezcan.